Pedro Castillo, dirigente nacional de los maestros, no rindió evaluación de ascenso magisterial, como se tenía programado para este fin de semana. Desde tempranas horas acudimos al Colegio Cristo Rey, donde, como apreciamos, Pedro Castillo rendiría el examen correspondiente. Al hacer nuestras averiguaciones sobre su paradero, nos enteramos que se encontraba en la ciudad de Lima, donde muestra su total rechazo a esta evaluación, aduciendo que no se ajustaba a los acuerdos tomados con el Ministerio de Educación para el levantamiento de la huelga magisterial. Él pedía y sugería que al menos para ver la situación de la evaluación debe estar suspendido este problema de la evaluación por espacio de dos años. Tiene que ser coherente, señor ministro. Pedimos entonces para que las cosas no sigan de esa forma, para que se deje de sosobrar, para que se deje de hostigar al maestro. Por eso es que estamos en esta medida de lucha y no vamos a claudicar. Hemos dicho que vamos a volver a las calles y estamos prometiendo volver, y lo volveremos siempre, si esas cosas no serán. En breve diálogo con algunos docentes sobre el paradero del dirigente nacional, muchos de ellos se abstuvieron de mayores comentarios. Bueno, seguramente no, bueno, son situaciones personales, porque prácticamente esto es un examen netamente personal, porque se trata del ascenso a los niveles correspondientes, ¿no? Entonces, este, no, no, tampoco no lo hemos visto, ¿no? No sé, yo también me ha tocado dar en otra aula y yo soy de secundaria. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a que Pedro Castillo no haya venido a dar su examen el día de hoy? Bueno, yo no puedo opinar por él, no puedo opinar. Pero deberían asistir, ¿no?, a evaluar. Bueno, repito, no puedo opinar por él. Gracias, gracias.